Hola, soy Erick Estevez de Nessie's Lending y aquí estoy con Claudia y Noah de Keller Williams. Claudia, ¿cómo estamos hoy día? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros hoy. Claudia, tú eres un realtor de bienes raíces. ¿Cómo está el mercado hoy día? ¿Tú crees que todavía hay beneficio en comprar casa? Ay, seguro que sí. Mira, después de lo que hemos pasado, como por ejemplo el año pasado, y ahora aunque sean los compradores, tienen la oportunidad de poder encontrar una casa y negociar. Porque duramos casi dos años que las personas que estaban comprando no podían negociar. Ahora es la oportunidad para poder negociar. Hay más oportunidades. ¿Están encontrando casas más rápidas? Seguro que sí. No tenemos que hacer una fila de 15 personas. Bueno, Erick, yo estaba mandando a mi asistente a las casas a hacer línea para yo poder entrar. Me recuerdo eso, sí, sí. Entonces, ¿tú crees que con los intereses que han subido y con la noticia de estos intereses, tú has visto que el mercado se ha desacelerado, que no están tan físicos como anteriormente? Mira, la verdad es que los compradores, seguro porque oyen tantas cosas, le pusieron como un freno, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay muchos factores, no nada más es el interés. Necesitamos ver si le conviene seguir alquilando, que es botando el dinero, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes para el futuro para esa familia? Entonces, no podemos basarnos solamente a los intereses, porque los intereses van a subir y van a bajar siempre. Yo creo que es un gran punto, ¿verdad? Porque el interés es nada más una parte de la historia. Exacto. El consejo que yo le digo a todos los clientes es que hable con los profesionales como ustedes, como yo, para educarlos, para que ellos tomen la decisión si es un buen tiempo para comprar para ellos. Exacto. Y cuando nosotros hablamos con ellos y sabemos sus metas, qué es lo que quieren hacer, la mayoría, uno, aprende que es mucho más fácil de comprar casas que creían, y dos, los intereses no le dan tanto miedo. No, nosotros hicimos la comparación, yo me recuerdo, ¿me entiendes? Y lo que nos tenemos que recordar era que en ese tiempo la gente estaba pagando sobre el valor de las casas, 50, 70 mil dólares. Entonces, cuando tú coges eso y lo comparas con el pagaré de ahora, con los intereses, entonces, mi gente. Muy buen punto. Es un poquito la diferencia. Ahora, Claudia, vamos a suponer que ya llamen a Nation's Lending y ya están aprobados, y ahora tú comienzas a trabajar con alguien. ¿Cuál es el papel suyo como un realtor, como un agente de bienes raíces? Entonces, Eric, yo soy una guía, ¿verdad? Yo me siento con ellos o hago una consulta por Zoom, porque todo ha cambiado ahora, ¿verdad? Es diferente. Si tú no puedes llegar a mí, entonces hacemos un Zoom, porque es más personal. Y yo lo primero que te estoy preguntando son los detalles de qué tú quieres en la casa, la área, las escuelas, qué te conviene. Porque eso es lo más importante. Si ya tú vas a invertir en un hogar, tú tienes que saber que ese es el sitio que tú quieres estar por un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que yo hago. Después que me dan los detalles, entonces ya yo hago mi agenda y los saco a ver casas que son los requisitos que ellos me han pedido. Sea tres cuartos, dos baños, una yarda, o que no tenga yarda, todo el mundo necesita algo diferente. Perfecto. Y hay miles de agentes de bienes raíces en Nueva York y en Nueva Jersey. Seguro que sí. ¿Por qué Claudia y Noah y tu equipo? Bueno, nosotros nos enfocamos en personalizar la experiencia. Y con eso te digo que desde enseñarte las casas, porque todo el mundo puede enseñar casas, ¿verdad? Que tenga licencia. Pero si tú me necesitas, yo estoy ahí. También necesitamos negociar, no nada más una sola vez para la casa. Algunas veces tenemos que negociar para la inspección y muchas cosas que vienen también, ¿verdad? Porque todo el mundo nada más se recuerda de comprar la casa, pero el proceso es un poquito largo y uno necesita saber que tú tienes una persona de confianza que está peleando por ti. Y nosotros trabajamos ya varias veces y tú sí peleas por tu cliente. Oh, sí. Y me encanta trabajar con usted. No, igual. Y me encanta que cuando el cliente está hablando conmigo, ya sabemos que el hablado con Eric, estamos en la misma página que es tan importante. Porque, como le dije, el proceso puede ser, ¿verdad? Como de 45, 60 días. Y ten cuidado si tal vez algo más, porque las dos personas tienen que coordinarse, el vendedor y el comprador. ¿Verdad? Y en esos tiempos, la persona le da ansiedad, tiene muchas preguntas y nosotros tenemos que estar ahí para darle soporte. Claro que sí. Claudia, gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias. Por favor, si quieren ustedes saber cuál es su poder para comprar una casa, llámanos al número en la pantalla.